La película se titula Els Encantats por una leyenda que encontramos en un libro de Pep Coil que habla del Pallar Jussá, que es donde está la Vallfosca, y es una leyenda que habla de unos seres que viven en las grietas de la montaña y que solo salen a tender la ropa y están allí como atrapados. Y esa leyenda nos parecía que sintetizaba muy bien el momento vital de la protagonista de la peli, de Irene, ese momento en que está un poco subida como en un limbo. Y luego además vinculaba la historia con el territorio y nos pareció como el título perfecto. Pues mira, yo tenía muy claro que la actriz protagonista tenía que ser madre y entonces no sabía que Laia era madre y me lo dijo Isabel Cochet en un taxi en Donosti. De repente me dijo, oye, ¿y Laia? Y yo, pero es que quiero que sea madre, es que Laia es madre. Y a partir de ahí ya se activó, le mandamos el guión. Me llamó enseguida y estuvo, bueno, ya dentro del proyecto, esto fue 2021, pues hasta que hemos rodado este septiembre pasado.